El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. En Rusia, los ojos del mundo miran a Xochitl. Los Juegos Olímpicos más polémicos de la historia fueron inaugurados a las 10.30 hora local. Y bueno, déjenme le cuento que Xochitl no se limitó en recursos para presentar que es un país seguro, que es un país abierto y que es un país amable. Sin embargo, a pesar de todo esto y a pesar de que falló uno de los aros, que no prendió, de verdad, además, pues no estuvo exento de polémica. Aunque Moscú hizo a un lado la importancia del boicot de varios líderes mundiales, por lo que asegura que tendrá un número récord de visitantes, superando a Vancouver 2010. Uno de los personajes que estarán presentes en estos 22 Juegos Olímpicos de Invierno es el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que ha instado al mundo a luchar contra la discriminación contra los homosexuales. Entonces, vaya momento y vaya errores, vaya torpeza política el presidente Vladimir Putin, que intentando que no se hablara de la propaganda homosexual, logró que solamente se hablara de la propaganda homosexual. Bueno, mientras yo le digo esto, me voy hasta Brasil, en donde regresa la violencia a las calles de Río de Janeiro. Es que los brasileños, le cuento, vuelven a manifestarse en contra del aumento del precio del autobús. En protesta han dañado instalaciones de transporte público, han dejado varias personas heridas. Y bueno, pues como ven, los mexicanos no son los únicos que van en contra de aumentos y demás. Pero aquí la cosa se pone violenta. Y no solamente es de las preocupaciones que en estos momentos angustian a Dilma Rousseff. La otra preocupación en atención a estas manifestaciones es que se hacen prácticamente al cuarto para las 12 de que empiece el Mundial 2014 allá en Brasil. Y que por lo visto, pues, da la impresión de que el país no está o las autoridades no están totalmente preparadas para hacer de ello una fiesta y no un calvario. Me voy hasta Siria, en donde llega el primer día de evacuación. Y es que este fin de semana, desde el viernes, el primer autobús con 200 civiles ha abandonado ya OMS en el marco del acuerdo entre Damasco y los rebeldes para dar alivio a esa localidad. Según Rusia, se dio un alto al fuego de tres días, tiempo que servirá para que niños, mujeres heridos y hombres mayores de 55 años puedan salir sin problemas de la zona de conflicto. Donde no hay tregua alguna es en Alepo, donde al menos 14 personas murieron por el lanzamiento de barriles explosivos desde helicópteros del régimen de Bashar al-Assad. Una verdadera masacre. ¿Dónde diablos está la humanidad? ¿Dónde rayos están las autoridades y el concierto de las naciones? Porque la catástrofe humanitaria en Siria todavía persiste y seguimos llegando tarde. Me voy hasta Estados Unidos. Este país pide disculpas. ¿Qué pasó? ¿Por qué pide disculpas? Pues le voy a contar. Una conversación, vamos a decir, muy poco diplomática, digámoslo así, sobre la transición en Ucrania hizo que el país de las barras y las estrellas se disculpe ante la Unión Europea. Y es que la secretaria de Estado Adjunta de Estados Unidos para Europa, me refiero a Victoria Nuland, se reunió ahí en Kiev con el presidente Víctor Yanukovych y el embajador de Estados Unidos en Ucrania, Geoffrey Pat, para abordar la crisis en aquel país. Y los tres hacían alusión a la oposición ucraniana y descartaban pues que al exboceador Vitaly Klitscheko como posible miembro de gobierno. Me refiero a la oposición. En esa grabación que fue publicada en YouTube, Victoria Nuland, que aboga por involucrar a la ONU y descartó, o sea, aboga por involucrar a la ONU y a la Unión Europea, pero en la conversación se le cacha descartando de manera grosera a la Unión Europea, diciendo que se joda la Unión Europea. ¡Bolas, Tofkukation! Y lo subieron a YouTube. El Departamento de Estado norteamericano, a través de su portavoz James Saki, ha confirmado implícitamente la autenticidad de este audio, aunque claro, no hizo ningún comentario sobre su vergonzoso contenido, solamente se limitaron a pedir disculpas. Bueno, imagínense nada más. En Sarajevo, sí, definitivamente el uso de las redes sociales ha cambiado el panorama de la diplomacia, esto hay que entenderlo bien, sobre todo los diplomáticos. En Sarajevo, asalto, deja decenas de heridos. El gobierno cantonal, son cantones de Sarajevo, fue víctima de asalto por miles de manifestantes en contra del cierre de varias fábricas industriales en Zuzla, tras su privatización. Además, los protestantes se acusan de corrupción a los ejecutivos regionales de Bosnia, Herzegovina, un país dividido en dos entes autónomos, la Federación Croato-Musulmana y la República Serbia. La oficina del alto representante de la comunidad internacional en Bosnia, porque ONU sigue interviniendo este país, que es el austriaco Valentín Isco, ha hecho un llamado a manifestantes a no violar la ley durante sus protestas. Y bueno, pues como dato, Bosnia es uno de los países más pobres de Europa, y como dato, Bosnia es uno de los países con mayor rivalidad política, por ello pues no logra desarrollarse ni avanzar en sus reformas estructurales de carácter económico. Algo que por supuesto le vamos a mantener al tanto de lo que ocurre allá en los Balcánes, de los pocos medios de comunicación que le mantiene al tanto de estas cosas. Así que, blureport.com.mx, amplia tu mundo. Blureport, el mundo desde México.